Con las suelas bien plantadas En la tierra por donde anda Siempre lo han de ver Con el buen corte fino de él El que lucha es el que avanza El joven le ha echado ganas Carácter, sencillez Y por su forma de ser Roberto Quiñones se llama Ríos es también Recuerda con gran nostalgia Su hermosa tierra y su casa Tiempos del ayer Fue donde naciera él En el Durazno, allá en Durango Donde su historia empezaba Montesierras y Cañadas Quedaron atrás grabadas Su madre lo dejaba todo Le dio cariño y de una crianza Comportándose a la altura Maneja genio y figura Rumbo y dirección Irme adelante con decisión Amistades siempre algunas Que lo aprecian No hay duda De buena intención Noble atento a la ocasión Si se trata de ayudar Nunca pregunta El muchacho está al millón Y seguimos al mir por millón Compa Roberto Ánimo Mi compa Carlito Zavala Mi compa Rogelio Ramírez Uno Chihuahua Y Parraloga Lupe Borbo Porta siempre una sonrisa Viste marcas exclusivas Si quiere pistear Que sea con modelo especial Para unos tragos Si amerita No falta una bucanita La música está En su injusto primer lugar Canta y no se siente artista Lo cobija la humildad El tiempo le dio experiencia La razón satisfacción Marcando su camino Forjando su destino Su familia El gran motor De la cadena Fuerte eslabón Sus hijos y su madre Para él lo más sagrado Su esposa El complemento Buenas y malas Está a su lado Comportándose a la altura Maneja genio y figura Rumbo y dirección Firme adelante con decisión Amistad Amistad de siempre algunas Que lo aprecian No hay duda De buena intención Noble atento a la ocasión Si se trata de ayudar Nunca pregunta El muchacho está el millón Maneja genio y figura